¿Qué es la ciencia y la ciencia? Gracias a vos, Cecilia, por venir. A ver, Cecilia, tu investigación, o de pronto te conocimos por una investigación que tenía que ver con las políticas de ciencia y técnica durante la dictadura orientadas al agro. Si no me equivoco, contanos un poco de qué se trataba esa investigación. Bueno, yo hice esa investigación como parte de mi doctorado hace ya un par de años y en función, digamos, la pregunta inicial tenía que ver con preguntarme si habían cambiado o no las agendas de investigación en el área de ciencia y técnica, que había pasado en ese sector de la investigación en Argentina. Decidí recortar esa mirada tan amplia que incluía a todos los organismos, a las universidades, y quedarme con el INTA, porque el INTA es el organismo que trabaja para el sector rural y en nuestro país el agro es ese lugar al que volvemos constantemente, y está atravesado siempre por tantas disputas económicas y sociales. Y lo que empecé a ver trabajando dictadura y tecnología para el campo, mirando al INTA, fueron como dos procesos. Por un lado, por un lado, ver que la represión que en todos los espacios de trabajo en dictadura fue brutal y apuntó a la organización de los trabajadores. La manera en la que eso aparecía en las agendas de investigación tenía que ver con armar, digamos, lo que se ve es una ruptura de un proceso previo que se venía dando de discusiones muy interesantes en el interior de ese organismo, que se discutía de alguna forma la posibilidad de cambiar el eje tradicional de los destinatarios y de los contenidos de las agendas. Bien. O sea, de alguna manera, por ahí me equivoco, me corregirás, el INTA había nacido con un objetivo que era proveer de ayudas, de investigación, de recursos al sector agropecuario, pero con un interés nacional, ¿no? Y imagino, en dictadura habrá cambiado ese eje totalmente. ¿Es así? Sí. Bueno, el INTA nace en el contexto de la posderrocamiento de Perón, en la autodenominada Libertadora, con lo cual ahí ya en su surgimiento hay una mirada particular de lo que es lo nacional. Pero hay una línea de continuidad que la podemos encontrar a lo largo de la historia de este organismo, que está muy orientado a aumentar la producción, aumentar los rendimientos para mejorar los saldos exportables. También con una pata en lo que es la familia rural, mediante el INTA hace investigación, pero también hace extensión rural, está distribuido a lo largo del país. En los 70, de la mano de otro tipo de discusiones, lo que se ve es un intento de algunos equipos de investigación, sobre todo los que tenían que ver con la mirada económica y social del agro, de discutir algunas cuestiones más estructurales, más ligadas a políticas públicas que habían estado dando vueltas previamente. Y, bueno, con la dictadura y de la mano de la represión, pero también de la mano de las políticas sectoriales para el agro, para la ciencia y la técnica, todos estos intentos se van a desmantelar muy rápidamente. Y lo que sí vamos a ver es, en áreas muy importantes para lo que son los cambios en el campo en esos años, como es el área de las semillas, el mejoramiento genético, que hay como un incremento de, digamos, uno puede pensar en una trayectoria histórica que en dictadura tiene un pico muy alto, pero que después también va a continuar, de apropiación de algunos sectores muy concentrados, de esos conocimientos que se generan con fondos públicos, en particular en el área de semillas, en semillas genéticamente mejoradas, que, bueno, que terminan de alguna manera dialogando con todas las transformaciones de un agro que se está modernizando, con costos sociales muy grandes. Bien. ¿Y el recorrido que eso tuvo después en democracia? ¿Cuál fue? Hay un, algo que, digamos, uno puede encontrar como tres momentos, ¿no? Uno en los 60's, cuando comienza el INTA y en toda esta etapa que charlábamos antes, cuando se empiezan a organizar las industrias de semillas, en donde, si uno reconstruye esas investigaciones, lo que ve es que la mayoría de esas empresas empiezan a producir semillas basándose en las investigaciones oficiales, ¿no? En dictadura ese apoyo que ya existía, de alguna manera se cristaliza mediante una resolución y se establece que todo el material genético del INTA tiene que pasar a creeros privados, y en democracia en el 87 el INTA es el primero en armar convenios de vinculación tecnológica con empresas. Si vemos cómo funciona eso hoy, lo que vemos es que los convenios que de alguna manera arman un triángulo entre el Estado, de la mano del INTA y de sus investigadores, las empresas que están involucradas en esos convenios, que algunas son transnacionales, otras son de capital nacional, aunque en menor medida, y los científicos que en realidad son parte del Estado. Entonces esta relación Estado-científicos-empresas la vemos funcionar de un modo bastante corporativo y bastante funcional a una ciencia muy mercantilizada y que deja bastante poco en agenda problemáticas más ligadas a otros sectores rurales más vulnerables. Bien. Vos sos historiadora, ¿no? Sí. Ahora, ¿podemos hacer o pudiste llegar a analizar, o se puede llegar a analizar vos y el equipo con el que trabajás, algún cambio o no en esa política de mercantilización, pero en el último tiempo durante este gobierno? Bueno, durante este gobierno lo que vemos es, por un lado, un recorte y un ajuste brutal a la investigación en general, no solamente al CONICET, en las universidades, a las actividades de docencia. O sea, claramente hay, por un lado, un achique y un rejuste presupuestario muy grande que impacta negativamente en la investigación, sin dudas. Y después lo que vemos también es un incremento de esta tendencia, que no es nueva, lamentablemente, y que, de alguna manera, la manera que tenemos de producir en nuestro país, digamos, el esquema de acumulación que existe, el agronegocio, como se lo conoce hoy, necesita, digamos, tiene una pata clave en los conocimientos científicos que están implicados en esas transformaciones productivas, ¿no? Entonces, de alguna manera, tenemos una ciencia, por supuesto, con excepciones, por supuesto, con miradas críticas en algunos espacios, pero en líneas mayoritarias, una ciencia que es funcional en este esquema y en el agro se ve muy claramente. Bien. Vos participabas de un grupo de investigadores, ¿no? Que, de alguna manera, daban una mano en tratar de crear desarrollos o respaldar algunos desarrollos del INTA, ¿no? Que tenían un sentido social, me comentabas. Digo, economistas, una historiadora como vos. ¿Qué pasó con eso? Yo, en realidad, a partir de la tesis, el INTA y el CONICET firmaron un convenio armando, digamos, un equipo que lo que trató de hacer, lo que hicimos, fue profundizar un poco esa investigación de qué había sucedido en dictadura en la intervención militar del INTA. Eso fue un trabajo que se desarrolló entre el 2014 y el 2018, o sea, no es uno de estos equipos desmantelados en esto que estamos charlando, que tiene que ver con la reducción presupuestaria. Sí, lo que sucede dentro del INTA hoy es un... Bueno, hace muy poquitos días, ¿no? Hay un desmantelamiento de ciertas áreas que, de nuevo, no casualmente, son las que están dedicadas a, en este caso, la agricultura familiar y los estudios sociales, tanto el Instituto de Prospectiva como de Economía, están dentro de los últimos cambios que lo que han venido a hacer es desmantelar buena parte del accionar del Estado a través del INTA que llega a productores que no son justamente los más capitalizados. Desmantelar el accionar del Estado para esos productores, como decís, más no para sectores concentrados. Digo, la ley de semillas que ahora está como en debate y hay como cierta polémica, más en línea con esa política que, si no entiendo mal, en dictadura comenzó y que se fue desarrollando durante la democracia, ¿o no? Sí, de hecho, lo que uno ve cuando nos preguntamos qué cambios importantes se sucedieron en esos años de la década del 70 de la dictadura en el aro argentino, lo que encontramos es este proceso de modernización que venía de la mano con, digamos, el eje tecnológico clave tenía que ver con modificar genéticamente las semillas. Hoy en día, cuando vemos cómo se produce en el agro, hay otras transformaciones, hay agricultura transgénica, hay otro tipo de conocimientos implicados, pero el acceso a las semillas sigue siendo algo completamente disputado y esta ley de semillas que se viene queriendo imponer va hacia algo clave, que es lo que se conoce como el uso propio, que es la posibilidad del agricultor de guardarse su semilla y resembrar, que es un derecho histórico adquirido, y que justamente esta ley viene a avanzar, no hablábamos de la mercantilización de la ciencia, bueno, también de la mercantilización de la naturaleza, claramente, y pasaría a estar penado a este uso propio, por lo cual tendrían que pagarse. Bien. Bueno, te conocimos, o algunos te conocimos, a partir de una entrevista la semana pasada, que diste a La Nación Más, el canal de televisión del periódico La Nación, una entrevista que se dio de baja, recién me comentabas que la volvieron a dar de alta, porque generó bastante revuelo, ¿qué te pasó cuando te llaman para qué hables de tu investigación? ¿Qué es esta? Digo, hay que bublear un poco de qué se trata, y a partir de lo que decís, ¿la bajan? ¿te censuran? ¿Qué es lo que sentís? ¿Qué te pasó por la cabeza? Sí, bueno, un poco te lo comentaba recién, a mí la verdad es que me sorprendió, tanto el llamado inicial como las repercusiones posteriores, yo en esa entrevista conté resumidamente algo de esta temática de investigación, y lo que hice fue aludir al rol de los medios en general, y al rol de La Nación en particular, porque en los exteriores trabajamos haciendo archivo, y el rol de La Nación cubriendo lo que fue la intervención del INTA, cubriendo y alentándola, la intervención militar, era muy notorio, y para mí era difícil no referir a esa situación en un ámbito como en el que estaba. La verdad es que no tengo mucha más información que esa, cuando salí la entrevista me la pasaron, porque había sido subida ese canal, rápidamente ese video fue retirado, nosotros lo difundimos desde nuestro equipo de investigación de la UBA, que es el equipo de filosofía y la biología, y también desde la Universidad de San Martín, desde donde trabajo, bueno, terminó circulando y fue puesta nuevamente. Muy bien. Cecilia, en concreto, ¿cuáles serían esas líneas de continuidad, si es que las hay, que instala la dictadura y que benefician a sectores concentrados del agro, y que no se resolvieron en democracia y que incluso nos arrastramos hasta hoy? ¿Cuáles serían? Bueno, la dictadura, digamos, en términos de qué políticas instaura para el sector rural, básicamente lo que hace es eliminar las retenciones, terminar con el área regulatoria de la producción de carnes, de la producción de granos, liberalizar ese comercio. Hoy en día, si lo miramos retrospectivamente, en realidad lo que encontramos es que como deuda y desafío de la democracia, esas cuestiones estructurales que de manera muy incipiente en algunos espacios como el INTA se empezaron a debatir y no llegaron a plasmarse en una orientación radicalmente diferente, pero fue un intento que justamente en dictadura no logró consolidarse. Lo que vemos es que tenemos problemas muy similares, si bien la forma de producir hoy no es la misma en el campo que en los 70, sí es igual y fue creciente que esa manera de producir haya sido en forma cada vez más concentrada, con cada vez más expulsiones de productores chicos del campo, con éxodo rural, con problemáticas sociales, hoy en día con nuevas problemáticas ambientales asociadas a los agrotóxicos. Entonces lo que vemos es que no ha habido una revisión estructural en los sucesivos gobiernos que pusieran en agenda la necesidad de rever cómo se produce, quién se apropia de las ganancias derivadas del agro, cómo se distribuye la tierra en nuestro país, cuestiones completamente estructurales y actuales que no han tenido una solución en democracia. Bien, y que no lo resolvieron ni este gobierno, ni tampoco el gobierno kirchnerista, ni hablar Alianza, Menem, ¿no? Digo, en ese sentido hay una coherencia en el tiempo, ¿no? Sí, siguiendo durante el kirchnerismo se implementaron algunas políticas para la agricultura familiar, lo cierto es que el proceso de acumulación de corte extractivo y basado en la exportación de commodities sigue siendo el eje de nuestra economía, entonces hay algo ahí que si no revisamos estructuralmente, si no se plantea, que por supuesto responde a intereses y a relaciones de fuerza muy complicadas en nuestro país, pero que hay algo de esa matriz productiva que, bueno, si no la revisamos vamos a seguir teniendo una desigualdad creciente y diversas problemáticas que se van incrementando, este agro cada vez más concentrado y esta idea de que cuando hablamos del campo en realidad nos estamos refiriendo a sectores muy corporativos y dejamos todo un universo afuera. Bien, muchas gracias, Cecilia. De nada. Gracias. 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 Gracias.